Doctor, cualquiera puede crear una bomba de vacío, de esas que se utilizan para eliminar el agua acumulada y así aprovechar la presión del aire. Sí, por supuesto, cualquiera puede crear una bomba de vacío, Roca, pero usted ni se le cruzó por ese cerebro vacío. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No. Se lo demuestro, fíjese. Hace falta. A ver, Roca, a ver, a ver. Una botella. Encender con mucho cuidado y siempre bajo la supervisión de un adulto, un fuego en el interior. Y taparlo con un huevo. Es fácil. No va a funcionar, Roca. No va a funcionar, Roca. Eh, doctor, ¿tiene fósforos? No, Roca. Fósforos. Mire, doctor, encendemos con mucho cuidado un fuego en el interior. Uy. Colocamos un huevo. ¿Y qué hacemos con eso, Roca? No sirve, no funciona. Sí, sí, tiene que funcionar, tiene que funcionar. No le salió. Doctor, doctor, doctor. Funciona, funciona, funciona. Roca, mi huevo está desapareciendo, Roca. Claro. ¿Cómo hago para recuperar mi huevo, Roca? Claro, doctor. El fuego consume el oxígeno que hay en el interior de la botella y eso hace que... ¡Woc! Succiona el huevo duro. Es increíble, funciona. Funciona. ¡Ja, ja, ja, ja! Funcionó. Sígame un huevo, Roca. ¡Ja, ja, ja!